Estas son las operaciones que se ha hecho Danny Flow en el rostro. ¡Trr, trr, trr! Danny Flow, el reguetonero originario de Irapuato, se ha convertido en un fenómeno de la música urbana mexicana, ganando notoriedad tanto por sus letras explícitas y provocativas, como también por su imagen única. A sus 27 años, el autodenominado Rey del Morbo ha desafiado las normas establecidas y ha confesado recientemente en una entrevista reveladora en el podcast del Busgri los detalles de su transformación facial que ha dejado a muchos totalmente sorprendidos. ¿Están listos para descubrir los detalles más impactantes? ¡Adelante! Con un lenguaje directo y explícito, Danny Flow ha encontrado un nicho de apoyo entre las generaciones más jóvenes, mientras que al mismo tiempo ha sido objeto de comentarios y señalamientos negativos por parte de las generaciones pasadas. Sin embargo, su impacto en el reguetón mexicano es innegable, colocando el nombre del género en lo alto, no solamente aquí en Latinoamérica, sino también en otras partes del mundo. Además de sus letras controversiales, la imagen de Danny Flow ha sido un componente clave de su éxito. Su rostro adornado con varios tatuajes ha capturado la atención y también el interés de sus seguidores. Sin embargo, la pregunta que ha intrigado a muchos es ¿Cuántos arreglitos estéticos se ha hecho en el rostro Danny Flow? En la mencionada entrevista, el reguetonero reveló con franqueza los detalles de las intervenciones quirúrgicas a las que se sometió. Me operé la cara, me adelanté el mentón, me quité papada y me quité cachetito. Todo de tajo. Con otras palabras, confesó. Dijo que fue una metamorfosis completa en busca de la perfección, pero la historia no termina ahí. Aunque el resultado de estas intervenciones inicialmente le proporcionó una nueva apariencia, Daniel Valladares, nombre real del intérprete, enfrentó una nueva inquietud tras sus arreglitos, la asimetría en su rostro. ¿Cómo crees que decidió resolver este desafío? Pues te cuento que la solución ingeniosa de Danny Flow para abordar la asimetría fue la incorporación de un tatuaje estratégico en su rostro. Lo explicó. Cuando me veo empiezo a notar defectos que igual ya los tenía antes, pero al tener una cara nueva como que te vuelves más crítico. Y sentí que se notaba más la asimetría que todos tenemos. Me puse una raya para que si tú me ves de frente, evitar esa asimetría tan visible que según yo tenía. Y según yo quedó perrón como lo pensé. Esta revelación destaca no solamente la decisión del intérprete del reguetón champán de someterse a cirugías para modificar su apariencia, sino también su creatividad al utilizar el arte del tatuaje como una solución para, pues obviamente, las preocupaciones postoperatorias. Además de la raya que disimula la asimetría, Danny Flow detalló otros tatuajes en su rostro, negando la idea de que cada uno tiene un profundo significado. Uno de ellos, que dice Mio Plus Ast, representa su miopía y astigmatismo. Sin embargo, el reguetonero enfatizó que estos tatuajes no tienen significados tan profundos como algunos podrían imaginar. Nada profundo, nada se me ocurrió para ponerme un tatuaje en donde quería tenerlo, pero lo hice delgadito y no sé, la cara como que se mueve mucho. Entonces, si no es como un sello o algo así, empieza a valer chetos. Y yo soy bien piki, aunque parezca que no, sí lo soy. Compartió Danny Flow curiosamente. El segundo nombre de su hija también forma parte de los tatuajes en su rostro, demostrando que cada marca en su piel tiene, pues sí, un poquito de significado personal para el artista. Hay un porqué, hay un trasfondo de cada raya. A pesar de las opiniones divididas y los comentarios negativos que ha recibido por su imagen, Danny Flow concluyó la entrevista con una afirmación contundente. Entonces, como que dejó de llamarme tanto la atención como el momento en el que me empecé a rayar, pero los tatuajes que tengo, para nada me los quito. Estoy súper contento con mi imagen, destacó el reguetonero. La historia de Danny Flow no solamente revela la transformación física del artista, sino también su actitud positiva y su orgullo por la persona que se ha convertido con su música, también las letras atrevidas y ahora su rostro único. Danny Flow continúa dejando una marca indeleble en el reguetón mexa, desafiando claro que las expectativas de todas y de todos. ¿Qué te pareció? Cuéntanos tus opiniones a través de los comentarios. Los vamos a estar leyendo todos aquí nomás en La Mejor 97.7, pendientes ya que nos escucharemos hasta la próxima. ¡Adiós!